bienvenidos parceros a un nuevo vídeo para el canal espero que esté muy bien y el día de hoy nos encontramos en la cuenta de un amigo un suscriptor que nos hizo el favor de prestarnos la para grabar este vídeo en donde vamos a ver uno de los mejores equipos actualmente de todo el juego una de las mejores plantillas de todo el fifa mobile 22 y la traemos acá así que espero que les guste bastante el vídeo de hoy la verdad que se van a sorprender con este equipo es una locura y si les gusta me pueden apoyar con un like y se pueden suscribir al canal que se agradece un montón vamos a comenzar entonces con esta cuenta a ver qué es lo que tanto estamos hablando porque digo que es una de las mejores plantillas de todo el juego y comenzamos entonces vamos a ver vamos a jugar con una formación 4-3-3 defensiva y en la portería ya vemos la primera carta que tenemos nada más y nada menos que cortó a utoch que viene en el apartado de reservas y lo tenemos aquí en media 103 locura uno de los mejores porteros del juego 149 tiradas 162 de reflejos 140 de paradas es una bestialidad vamos a pasar ahora a la defensa porque se vienen sorpresas y es que tenemos ya nada más y nada menos que van dyke utoch esto es un equipo casi full utoch sólo faltan dos jugadores para que sea un full utoch y por lateral izquierdo tenemos a teo hernández utoch y por el lateral derecho nada más y nada menos que alexander arnold utoch miren esa defensa en la mitad quiere acompañar quiere sacar a marquiños está muy cerca conseguirlo pero mientras saca marquiños utoch pues tenemos a bidis que no está nada mal defensa de locos creo que es la defensa soñada de cualquiera de nosotros miren las estadísticas de teo hernández utoch 154 de ritmo 122 defensa y 110 de físico uno de los mejores laterales izquierdos del juego y lo traemos en media 104 vamos a ver por acá rápidamente estadísticas detalladas mucha fuerza mucha entrada agresiva excelente la aceleración es uno de los jugadores también más rápidos vamos a ver estadísticas del señor virgil virgil van dyke que tiene 157 de defensa este equipo es una locura de verdad es uno de los mejores equipos de todo el juego y lo traemos en el vídeo de hoy 152 de físico 140 de fuerza no sé es que tiene unos números ya son ya son números como de otro planeta ya son números exagerados alexander arnold por acá también en 104 miren lo que tiene de ritmo 145 de ritmo 126 de defensa 100 de físico y así quedaría por el momento la defensa de este full utox que solamente falta la llegada de marquinhos sólo falta marquinhos vamos a pasar al medio campo que en el medio campo tenemos una de las mejores cartas de todo el juego y es nada más y nada menos que kevin de bruy acompañado de modric por el otro lado mc reserva y de mediocampista defensivos tenemos tenemos al nuevo jugador del real madrid el francés que salió en el evento de los tots y de los utots muy chetados vamos a comenzar viendo estadísticas por aquí de de chuameni creo que se pronuncia así la verdad no sé 138 defensa 129 físico 121 de ritmo cartaza este mcd es un completo destructor miren por acá las estadísticas de modric que lo traemos al 103 súper completo lo que más destaca esta carta es en los pases los pases de esta carta son impecables impecables siempre van a donde a donde él se señala y siempre va al pie del jugador y kevin de bruy que es una de las cartas más completas que siempre salen los tots que siempre salen los utots de los mejores jugadores de la premier de los mejores jugadores del mundo y lo tenemos en 106 utots titular con 156 de pases 142 de agilidad más de 130 de tiro completa bestialía y en la delantera también tenemos sorpresas gente porque por extremo derecho tenemos a sala utots titular y de delantero centro también tenemos a cristiano ronaldo utots número 12 que salió en la tienda de extremo izquierdo tenemos a vinicius acá en esta posición él va a conseguir al vinicius utots por eso digo que faltan sólo dos cartas para que sea un full utots porque en esa posición va a conseguir a vinicius utots el día jueves vamos a ver números de sala el egipcio 155 de ritmo 140 de tiros 151 de agilidad es una carta que vale más de 100 millones de monedas en el mercado vale más de más de creo que más creo que este precio está malo porque en el mercado sala vale más de 200 millones de monedas cristiano ronaldo el bicho el comandante en 105 delanterazo 152 de ritmo 135 de agilidad toda la resistencia todas las estrellas de filigranas no hay nada que decir de este equipo ustedes mismos están dando cuenta de la locura de equipo que tenemos acá grl 120 100 de química un total de nueve jugadores utots y un equipo que está evaluado en más de mil 200 millones de monedas mil 200 millones de monedas y creo que ese precio puede subir mucho más ya que lo está haciendo mal porque por ejemplo sala vale más de 200 millones y lo está tomando como si valiera 100 millones de monedas vamos a ver entonces este equipo de mil 200 millones de monedas que hace en el cara a cara y para ello lo vamos a poner a prueba en un solo partido que nos vamos a jugar esta cuenta está por encima del millón de copas y está actualmente peleando un top del mundo así que bueno si del mundo o de la región así que vamos a comenzar con este partido por acá ya vimos el equipo del rival comenzamos entonces con la cámara número 3 y que comience el juego señoras y señores porque tocamos para alexander arnold jugar con este equipo es una maravilla de verdad que es muy divertido más cuando tienes un internet fluido y primera jugada Kevin De Bruyne ojo que se va por la banda hace por aquí un tacón a tacón pase al centro para Salah Salah que de primera patea con pierna derecha y miren lo fácil que es jugar con este equipo increíble como solo en el minuto 6 en unos dos toques uno de De Bruyne otro para Salah Salah que patea de primera y miren lo fácil que ponemos el primer gol en este partido que lo hace entonces el egipcio con asistencia de De Bruyne el partido continúa señoras y señores vamos a ver cómo nos va vamos a ver el rival que tal se para en este partido y empieza a tocar por acá vamos a ver que nosotros con nuestro mcd francés tratamos de quitarla recuperamos con bich salimos jugando para vinicius vinicius para cristiano ronaldo y ojo que ponemos pase al vacío para cristiano cristiano se va cristiano pelea cristiano pelea 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 y al final se le termina yendo muy larga y el balón que queda en las manos del portero el rival que saca toca muy bien por aquí toca muy bien por allá tratamos de recuperar el balón la tiene conectó vamos a ver que tratamos de recuperar con arnold arnold que no es capaz pega envidich salimos con teo hernández salimos con modric modric el pase que tiene es impecable y pase para sala que al final la termina perdiendo jugar con este equipo de verdad que es fascinante para los que nos gusta el fifa mobile y pues nos encantaría tener un equipo de estos y vamos a ver por acá sidorf que toca por aquí toca por allá tratamos de recuperar al rival que toca muy bien patea y fácil se termina yendo al tiro de esquina y recuerdan la jugada de cristiano ronaldo que peleó contra el arquero pues terminamos haciendo falta y le sacan amarilla al comandante pero tranquilos señoras y señores que el partido continúa ya estábamos próximos a que se acabara el primer tiempo y todavía íbamos ganando 1-0 con gol de sala vamos a ver la que hace por aquí cristiano ronaldo intentamos hacer el regate del arco iris estaba probando los regates el de amague tiro minuto 45 dieron 3 de reposición señoras y señores vamos a patear con sala hacemos el amague y la terminamos perdiendo y el árbitro dice que el primer partido que el primer tiempo finaliza entonces 1-0 ganando nosotros vamos a ver lo que se viene en el segundo tiempo con este equipazo y el rival que empieza a tocar y desde el primer minuto del segundo tiempo miren lo que hace me tira un KSI afortunadamente queda en las manos de Courtois salimos jugando con Van Dijk salimos jugando con Alexander Arnold toca para sala sala para Alexander Arnold Alexander Arnold para Kevin de Bruyne Kevin de Bruyne que juega de nuevo con el egipcio vamos a ver lo que hace el egipcio por aquí por allá para el comandante o que el comandante se la devuelve a Modric Modric se la devuelve al comandante el comandante que hace una jugada termina en falta nos queda el rebote nuevamente no pitan la falta se la devolvemos al bicho y miren el bicho la jugada que hace acá se quita al defensor de encima y con pierna izquierda pone un golazo vamos a ver la repetición miren la jugada que hace pim pam le queda para pierna izquierda desde afuera del área bombazo del bicho y que golazo nos acabamos de hacer aquí señoras y señores es una locura este delantero centro Cristiano Ronaldo desde donde la coja te va a hacer gol ya sea con tiro de calidad ya sea con potencia ya sea regateando miren ahí el regate que hacemos espectacular y la definición increíble para poner el 2 por 0 en este partido uno de sala y el otro de Cristiano Ronaldo los dos utos titulares vamos a ver que el partido continúa será que hay más goles será que el rival nos empata ya lo veremos entonces vamos a ver que juega por aquí de todo vamos a ver que recuperamos con Modric excelente pase para Vinicius mal pase de Modric extrañamente hizo ese pase Modric que tiene excelente pase pero bueno se equivocó y vamos a ver acá que el rival va a patear no lo dejamos Kevin De Bruyne le queda le queda patea y corto a excelente que la manda al tiro de esquina gran portero y acá nos pega una gran salvada el rival que juega en corto pero de inmediato tira el centro tira al centro tira al centro lo despejamos muy bien salimos salimos le queda rebote y patea de primera el portero nada que hacer los defensas nada que hacer y el rival que pone su gol en el partido y se pone bueno ese partido señoras y señores porque vamos 2 a 1 2 a 1 todavía queda tiempo para que se acabe el partido y se aprieta entonces el marcador para el minuto 72 comenzamos a tocar jugamos para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que se quita un defensor de encima Cristiano Ronaldo que hace una linda jugada para dársela a Vinicius Vinicius que se mete tiro de amague de tiro se quita uno vamos a ver que se quita al otro y va a patear y el defensa la termina interceptando minuto 79 señoras y señores acá que me regalo con Alexander Arnold minuto 80 últimos minutos del partido pero cuidado que se viene sorpresa en este partido será que el rival nos empata recuperamos con Vinicius salimos jugando muy bien para Alexander Alexander para De Bruyne De Bruyne que toca con el bicho y ojo que se viene jugadota recibe Salah recibe Salah señoras y señores viene a marcarlo se la pasa al bicho el bicho se la devuelve a Salah Salah que hace un amague de tiro vamos a ver para quitarse a Sidor hace un amague de tiro perfecto se la pone a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo vuelve y hace otra jugadota y pone el 3 a 1 en este partido que partidazo que golazo miren a él a que hace Cristiano Ronaldo impecable para quitarse ese defensor de encima clave para meterse al área y otra vez con un bombazo acá con la pierna derecha creo que esta carta tiene 5 de pierna mala así que con cualquier pierna va a patear genial miren acá lo que hace se la ponemos miren a él la que hace pim pam se lo quita chao papá durísimo y ganamos este partido 3 a 1 con dos goles de Cristiano Ronaldo y un gol de Salah la verdad que ese equipo me encantó espero que a ustedes también les haya encantado este vídeo es una locura esta cuenta nunca había visto nunca lo había visto la verdad y mucho menos había jugado en un equipo de estos si les gustó el vídeo si les gustaría tener esta cuenta vayan y revienten el botón de like si ustedes les gustaría tener un equipo de estos espero que les haya gustado suscríbanse al canal yo me despido muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima